Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. Inyección intramuscular Introducción Colocarse una inyección es simple. Es normal que la mayoría de las personas se pongan nerviosa cuando tienen que aplicarse una inyección. Sin embargo, una vez que usted aprenda el procedimiento y lo practique, el nerviosismo desaparecerá. Este programa le explica cómo colocarse una inyección intramuscular, es decir, una inyección en el tejido muscular. Inyección intramuscular IM Las inyecciones se colocan cuando el medicamento no se puede tomar por vía oral. También se aplican cuando se desea una absorción más rápida del fármaco. Inyección Una inyección deposita el medicamento en los tejidos por debajo del sitio de la inyección. Desde allí será absorbido y pasará al torrente sanguíneo y se transportará en la sangre al resto del cuerpo. Inyección intramuscular Una inyección intramuscular es una inyección que se coloca dentro del tejido del músculo que está debajo de la piel. La palabra intra significa dentro y muscular significa músculos. Una forma abreviada de escribir intramuscular es IM. Las siguientes áreas del cuerpo tienen tejido muscular bajo la piel al que se puede llegar fácilmente con una aguja. El área frontal de los muslos La parte superior del brazo, aproximadamente dos a tres dedos por debajo del hueso del hombro. Este es el músculo deltoides, el músculo glúteo en la cadera o las naidas. Su médico determinará con qué frecuencia debe inyectarse y cuánto medicamento debe recibir. Una dosis es la cantidad de medicamento que recibe en una sola inyección. Asegúrese de cambiar el sitio de la inyección cada vez que se coloque una inyección. Esto se llama rotación de los sitios. Preparativos Usted necesitará los siguientes suministros para la inyección. Una jeringa con una aguja puesta. Frasco de medicamento. Almohadillas embebidas en alcohol. Recipiente para la eliminación de la jeringa y la aguja. Bolas de algodón. Guantes si un profesional de la salud le colocará la inyección. Una jeringa se compone de una punta diseñada para encajar en la base de la aguja, un cuerpo cilíndrico y un émbolo ajustado. Para mantener estéril la jeringa, sostenga solo la parte exterior del cuerpo cilíndrico y la parte inferior del émbolo. No toque la punta o la parte interior del cuerpo cilíndrico o la aguja. El frasco de medicamento es un recipiente de vidrio o de plástico con un sello de goma en la parte superior. Una tapa metálica protege el sello hasta que esté listo para su uso. Debe inyectarse aire dentro del frasco para permitir una fácil extracción de la solución. Un frasco puede contener más de una dosis. Usted necesita una receta médica para comprar los frascos de medicamento. Compruebe el nombre del medicamento y la fecha de vencimiento. No lo use si está vencido. Si el frasco presenta grietas o está goteando o si está cambiando de color o contiene partículas, no lo use. Elija un área que esté limpia, ordenada y que sea lo suficientemente amplia para trabajar. Asegúrese de que tenga buena iluminación. Lave el área de trabajo con agua y jabón. Use jabón líquido de ser posible. Lávese las manos. Coloque todos los suministros necesarios en el área de trabajo. El lavado de manos es la manera fundamental de prevenir y controlar la propagación de gérmenes. Las siguientes son sugerencias para un lavado de manos eficaz. 1. Mojese las manos y las muñecas bajo un chorro de agua corriente. 2. Aplique jabón. De ser posible, jabón líquido y enjabónese bien. 3. Frote sus manos y muñecas por 15 segundos mínimo. 4. Ponga especial atención a los dedos, las uñas y el dorso de las manos. 5. Enjuáguese bien las manos con sus manos en alto. Esto evita que el agua sucia se escurra por las manos. 6. Seque sus manos usando una toalla de papel limpia, comenzando con las manos y hacia abajo hasta los codos. 7. Use la toalla de papel para cerrar el grifo. Recuerde que usted lo abrió con las manos sucias. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Procedimiento Los siguientes son los pasos básicos a seguir. Se explicarán con mayor detalle en las secciones posteriores. 1. Alistar los suministros. 2. Lavarse las manos. 3. Preparar el frasco de medicamento. 4. Identificar la dosis de medicamento correcta. 5. Extraer el medicamento. 6. Elegir el sitio. 7. Preparar la piel. 8. Insertar la aguja. 9. Inyectar el medicamento. 10. Retirar la aguja. 11. Eliminar los suministros. 12. Registrar. 1. Alistar los suministros. Una jeringa con una aguja puesta. Frasco de medicamento. Almohadillas embebidas en alcohol o alcohol isopropílico al 70%. Recipiente para la eliminación de la jeringa y la aguja. Bolas de algodón. 2. Lavarse bien las manos. 3. Preparar el frasco de medicamento. 1. Quite la tapa de seguridad del frasco y elimínela. Quedará expuesto el sello de goma. Una vez que se quitó la tapa de seguridad, no se podrá volver a poner. 2. Limpie la parte superior del frasco de medicina frotando el sello de goma con presión varias veces usando una almohadilla o una bola de algodón embebida en alcohol. 2. Mueva la almohadilla o la bola de algodón en una sola dirección sobre el sello. 3. No la frote en las dos direcciones. 4. Limpie durante 30 segundos y espere hasta que el alcohol se seque. 4. Identificar la dosis de medicamento correcta. 1. Los medicamentos inyectables generalmente se miden en mililitros, ML. La jeringa tiene marcas en incrementos de mililitro, por ejemplo, 0.2 ML, 0.4 ML y así sucesivamente. Para medir la dosis con la jeringa, observe el borde superior de la punta del émbolo negro. Corrobore su conocimiento de las marcas de la jeringa con su profesional de la salud. 2. Para medir la dosis con la jeringa, observe el borde superior de la punta del émbolo. Compruebe que éste coincida con la línea para su dosis. Marque la dosis en la jeringa. 5. Extraer el medicamento con la jeringa. 1. Abra el paquete de la jeringa. Retire la tapa de la aguja. No toque la aguja con nada. Asegúrese de que la aguja esté firme. 2. Llene la jeringa con aire, tirando del émbolo sólo hasta la marca para la cantidad de medicamento que usted necesitará. En el siguiente paso, inyectará este aire en el frasco y el aire permitirá la extracción del medicamento y la carga de la jeringa. 3. Con una mano, sostenga el frasco firme sobre la mesa. Con la otra mano, introduzca la aguja por la parte superior del frasco de medicamento y empuje el émbolo, inyectando todo el aire en el frasco. 4. Voltee boca abajo el frasco y la jeringa de modo que el frasco quede encima. 5. Deje la jeringa en el frasco. 6. Sostenga el frasco con el pulgar y el dedo índice de la mano que no utiliza para comer o escribir. Sujete el extremo de la jeringa y el émbolo con el pulgar y el dedo índice de la mano que usted usa para comer o escribir. 5. Asegúrese de que la punta de la aguja esté en el medicamento, o, de lo contrario, extraerá aire. 6. Tire del émbolo hasta que haya cargado un poco más de la dosis correcta de medicamento. 7. Verifique que no haya burbujas de aire en la jeringa. Si ve burbujas de aire, dé un ligero golpe con el dedo a la jeringa justo donde está la burbuja para que ésta suba hasta la parte superior de la jeringa. Empuje el émbolo hasta que vea las burbujas entrar en el frasco. Extraiga lentamente más medicamento del frasco para corregir la dosis en la jeringa. 8. Cuando todas las burbujas estén fuera y usted tenga la dosis correcta en la jeringa, saque la jeringa del frasco. Tenga cuidado de no tocar la aguja con el dedo o de dejarla tocar otro objeto porque esto contaminará la aguja y tendrá que volver a empezar. Coloque el protector de la aguja nuevamente en la aguja. 6. Elegir el sitio. Seleccione uno de los siguientes sitios. El muslo. La cadera o el músculo de las nalgas. La parte superior del brazo. No se inyecte en el mismo sitio varias veces. Cambie sus sitios de inyección siguiendo un patrón regular. Por ejemplo, use el muslo izquierdo, luego el muslo derecho, luego el brazo izquierdo y así sucesivamente. 7. Preparar la piel. Con una almohadilla con alcohol o una bola de algodón embebida en alcohol, frote un área de aproximadamente 5 centímetros alrededor del sitio de la inyección. Comience en el centro y frote hacia afuera con un movimiento circular. Mientras el área se está secando, tome la jeringa y retire el protector de la aguja. Para mantener la aguja estéril, una vez que haya retirado la tapa, no la apoye sobre nada ni la toque con nada. 8. Insertar la aguja. 1. Con una mano, estire suavemente la piel de la zona limpia que haya seleccionado. 2. Con la otra mano, sostenga la jeringa entre el dedo índice y el pulgar, estabilizándola luego con el segundo dedo como si fuera un lápiz. 3. Sosteniendo la aguja en un ángulo de 90 grados con respecto a la piel estirada, inserte la aguja en la piel con un movimiento rápido y conciso. Introduzca la aguja hasta el tope. 9. Inyectar el medicamento. Tras haber insertado la aguja, sujete el extremo inferior del cuerpo de la jeringa con la otra mano para estabilizar la jeringa. Use su mano dominante, la que usted usa para escribir, y súbala hasta el extremo del émbolo. No mueva la jeringa. Tire del émbolo. Si no aparece sangre, empuje lentamente el émbolo hacia abajo con su dedo hasta que haya administrado todo el medicamento. La inyección del medicamento debe demorar aproximadamente 10 segundos. Si aparece sangre en la jeringa, retire la aguja y elimine la jeringa y el medicamento, empezando de nuevo todo el procedimiento. 10. Retirar la aguja. Saque la jeringa rápidamente tirando de ella con un movimiento firme y parejo. Coloque una almohadilla embebida en alcohol o una bola de algodón seco suavemente sobre el sitio de la inyección. Aplique una leve presión. No masajee. Puede haber una pequeña gota de sangre o una pequeña marca azul y negra en el sitio de la inyección. Esto es normal. 11. Eliminar la jeringa y la aguja. Elimine las agujas en un recipiente que se utilice únicamente para tal fin, como una lata de café. No arroje las agujas o jeringas a un cesto de basura. No vuelva a tapar las agujas usadas. Esto reduce la posibilidad de que usted se lastime con una aguja contaminada. La sangre de una persona infectada con VIH, hepatitis y otras enfermedades puede contaminar una aguja. Si una persona se clava accidentalmente una aguja usada contaminada, busque atención médica inmediata para una evaluación y posiblemente tratamiento. 12. Registrar. Después de cada inyección, usted deberá anotar la fecha y hora de la inyección, la cantidad del medicamento administrado, el sitio de la inyección. Riesgos y cuidados. Las inyecciones intramusculares son muy seguras. Sin embargo, pueden ocurrir complicaciones si una inyección se administra de forma incorrecta. Es importante saber qué precauciones tomar para evitar complicaciones y qué acciones seguir si éstas se presentan. Las complicaciones incluyen Infecciones, ruptura de la aguja adentro de la piel y tocar un nervio. Pueden ocurrir infecciones si se utiliza una aguja sucia o si se limpia la piel de forma incorrecta. Por lo tanto, tómese su tiempo para limpiar bien la piel y nunca use una aguja y o jeringa más de una vez. Si el sitio de la inyección se pone rojo, hinchado y caliente al tacto, coloque un paño caliente sobre el mismo. Esto puede ayudar a disminuir el dolor y el enrojecimiento. Si el dolor y el enrojecimiento persisten, llame a su médico. Llame a su médico si usted detecta cualquier supuración en el sitio de la inyección. Podrá evitar la rotura de la aguja dentro de la piel si usted se coloca siempre su inyección en un lugar tranquilo y privado, donde no corra peligro de ser golpeado accidentalmente. Si ha elegido un sitio incorrecto para colocarse una inyección, puede tocar un nervio con la aguja. Por lo tanto, tómese su tiempo para elegir el sitio con cuidado. Si usted siente adormecimiento o un dolor fuerte después de una inyección, notifique a su médico. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Conclusión Una inyección intramuscular es una inyección administrada en los tejidos del músculo justo debajo de la piel. Estas inyecciones se colocan cuando el medicamento no se puede tomar por vía oral. Colocarse una inyección es algo simple y seguro. Este programa explicó el procedimiento y las medidas de seguridad. Después de la práctica, cualquier nerviosismo que pueda tener desaparecerá. Gracias por usar EXPLAIN. ¡Gracias por ver el video!